Hola a todos bienvenidos a la lección número 3 de la unidad introductoria los géneros hoy discutiremos el uso lingüístico de los géneros en esloveno hay que tener presente de que este idioma tiene tres géneros masculino moshki femenino jenski neutral sredni tengamos en cuenta que en el idioma esloveno no se usan artículos como los usamos en el español ejemplo el la los las lo cual hace dificultoso saber el género empecemos describiendo cada uno para saber su diferenciación en general las palabras del género masculino terminan en consonante o no tienen terminación fija las del género femenino terminan en la letra a y las del género neutro terminan en la letra o o en e pero hay que estar atentos ya que hay casos especiales o excepciones veamos la tabla de géneros para saber diferenciarlos con algunos ejemplos spol género moshki masculino on fern En las excepciones también aplican, tanto para el género masculino, femenino y neutro. Empecemos. Kino Auto, auto viene de la versión larga automóvil, así que como termina en consonante, la versión corta, a pese a que termine en una O, se considera masculino. Femenino, jenski, bresqueo. Rus. Perú. Vemos que estas palabras no terminan en A, pero igual son consideradas del género femenino. Neutral, stregne, declé. Pese a que esta palabra se traduce a señorita. Es un género que naturalmente es femenino, pero en esloveno es considerado neutral. Como mencioné en el video anterior de las presentaciones, el género gramatical afecta tanto a los adjetivos como la edad y nacionalidad y los sustantivos como las profesiones. Depende del género, su terminación cambia para saber su diferenciación. En muchos casos, en el género femenino se agrega la terminación A, pero en otros casos se adiciona otra partícula gramatical. Veamos estos ejemplos. Estudiantes. 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 Como tip o regla, tenemos que cuando la palabra tiene la terminación es usamos la terminación en el femenino con K. Ejemplo, Prodialc, Prodialca, Slovenet, Slovenca y cuando tenemos la palabra con la terminación K o K, usamos en el género femenino TA o SEA. Ejemplo, Zdraunik, Zdraunica, Milicznik, Milicznica. Y con las nacionalidades no aplica. También tenemos otra excepción de que cuando termina de igual manera con la letra K o K, agregamos en el género femenino la terminación charca. Ejemplo, Mathematik, Mathematicharka, Physik, Physicharka. Entre otras excepciones tenemos la profesión de Stevart, Stevartesa. Y por último tenemos de que hay oficios o roles en que hay palabras designadas para cada género y son completamente diferentes a nivel gramatical. Ejemplo, FANT, PUNZA, MOJ, JENA, MEDICINSKI BRAD, MEDICINSKA CESTRA. Con esto concluimos nuestra tercera lección de esloveno donde incluimos los géneros y sus excepciones. Así como mencionamos nuevamente las nacionalidades, edad y profesiones. Y muchísimas gracias por sintonizar este nuevo episodio. Si te gusta este video dale like, suscríbete a nuestro canal para más episodios y si tienes alguna duda o alguna pregunta no olvides dejarlo en los comentarios, yo estaré encantada de contestar. Nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias, nos vemos! ¡Lyra! ¡Hola! ¡Lyra! Y creo que es que quiere estar en el video Vamos para abajo, dale, no, aquí no Dale like, suscríbete ¡Suscríbete al canal!